La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Tú que vives y reinas Con el Padre y el Espíritu Santo Y vives por los siglos De los siglos Amén Por Dios Todopoderoso Os bendiga a vosotros A todos los que habéis acudido Y a los que acudirán a este auditorio En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Voy a echar una bendición también Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video